¡Madre mía! ¿Esto qué es? Chicos, en este coche azul, ¿qué vamos a hacer? Interior, exterior, con extra de suciedad. Toma ya con lo que nos vamos a encontrar. Bueno, pues nada, nos toca una buena tarea aquí. Porque nos hemos dado cuenta también que tiene una mascota. Y también en la tapicería, aunque no ha contratado tapicería, pero algo de limpieza, de aspirado se le va a brindar. Aunque estas manchas, ya más profundas, ¿veis? No entran dentro del servicio porque es un lavado interior, exterior, sin tapicería. Aunque sí, con extra de suciedad. ¡Suscríbete al canal! ¡Ah, es un gato! Vale, yo pensaba que era un perro. Esto es lo que pasa cuando no contratan el servicio de pulido de coches. El excremento se va a ir, pero la mancha, como ha dejado esperar mucho, mucho tiempo, claro, ya se ha comido, ya está dentro de la pintura, del tratamiento que es el pulido del vehículo o la nanotecnología. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!